Y de regreso, para el Guilito Records, el que... Quiero dedicarles esta canción, especialmente para el hombre, el hombre de que, desde que se fue a Nueva York, nos prometió unos tenis, nos prometió todo, y al último no nos ha mandado nada. Fantoche. Familia Chávez, en New Jersey. Fantoche. El Guilito. Pips, Pedro Pérez, la conga, la... ¡Sabroso! Pips, Pedro Pérez, la conga, la conga, la conga. Manuel Chávez, hasta New Jersey, el famoso chino. Adicción. ¡No me dice! ¡Fantoche! Y de regreso, para el Guilito Records, el que... ¡Fantoche! 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 ¡Venga! El marzoanna. ¡Fantoche! 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 Pachach labio, patochazo, sabroso Pachach largas, se sientan brazos, el frío se mete en cada rincón Bueno, como monta, me pongo biglifo el famoso Jerry Me con patoche me la rifo Destroye, razzelata Pich latimos Escuchemos, esto ahorita no apresa el perigo de la gente Mi amor por a ti es infinito ¿Cómo se llama la canción? Es Pedro Feria Prometo amarte con todas las fuerzas de mi vida Con mis mayores intenciones lo haré posible Porque hacerte feliz cada día en tu vida Para el amor de mi vida Este es el Chico Moreno Tu niño publicitario Hazle sopío Yo te digo Y te amo Fantoche ¿Cómo se llama la canción? Luis Pedro Feria El maricísimo Perfe En el barrio de San Juan Porque no somos delincuentes, mucho menos Abujados La hermosa Cistral Somos verditos carnaditos El San José Laguna lo ha buscado El blanco El carca en el seño Spawet Para el grifo a pinta del regato El crucito El chico Fantoche Fantoche Bueno, pina y pina Pina en la dilla Fantoche Agua y todo Ven radio Ven y xi Pero ahí Fantoche Para nal 8 Para pizcardar al Chapachony V libr participation Las noches son largas Chafalito, Viabrito, Spire, Lucifer Para la escena, el pegador y Foki El Guasón O Cotequina Estarás a mi lado Y todos describiremos nuestro destino Pantoche de Soja y Tequina Salimos A Zacatispa llegamos Sus ejacos Los Maritos del Sol Sus tres son las alojas El Paco Pachicado Ray del Quile Uno Pantoche En el final Y aunque la espera Sea difícil Sé que La pena Luis Ejito Porque amarte Es lo más hermoso Solito a Bantos Rojos Las enocas a la acción El Guasón Bantos Rojos Serpiente y Vau Todos los Choros Es el Pantoche Pantoche Que siguen construcción La ciudad de Foki ¿Qué es lo más hermoso? Que mocked井